¡Hola chavos y combas! Y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox Para el canal chicos, el día de hoy nos encontramos En Race Clicker Simulator Este simulador de carreras Que estoy bastante, pero bastante emocionado Porque han metido Carros, y eso se ve demasiado Pero demasiado increíble Y vamos a ver que tal se nos da esto El día de hoy, ok? Pueden ver Que hay un auto que vale 100 millones de wins Y es el que quiero comprar el día de hoy Así que vamos a ver como están los demás Mira, vamos a intentar, vamos a empezar con este Y ok, estas son normales Mira, esta motocicleta se ve buena Vamos a darle aquí, lo vamos a comprar por 200 mil wins Y vamos, que la tenemos A ver, bien, eso se ve demasiado increíble A ver, bien, tenemos una super moto Se ve increíble Y vamos, que somos ultra rápidos Con la moto, vean que rápidos somos Con esta moto, está sumamente Increíble, vean lo rápido que vamos Y está demasiado increíble A ver, vamos a ir por aquí ¿Cómo era para poner el auto? Ah, aquí está, aquí está, aquí está Bien, vean la moto Se ve demasiado increíble, ¿no? Díganme si no se ve muy padre Y he visto que hay más carros Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy Mi objetivo es comprar el carro más caro de todo Creo que no va a ser tan difícil Porque ya me alcanza Y vamos que hoy se está buggeando el juego De tanta velocidad que tenemos El juego se nos está buggeando, chicos El juego se nos está buggeando De tanta velocidad que tenemos Genial, bien, bien Todo lo que tenemos Tenemos muchísimas wins Vamos ultra rápido Y hasta el juego se nos está buggeando Esto es una brutalidad Y es demasiado increíble Genial, ok Vamos a ver también la tienda que han sacado De hecho, vean por aquí Aquí tenemos Han actualizado el juego Ha cambiado mucho Aquí tenemos nuestras pets Que están demasiado increíbles Y tenemos una velocidad top de 385 mil Lo cual es una completa y absoluta locura Vamos a ver eso de temporadas Ok, bien Vean, aquí tenemos el x2 de wins Ajá Vamos que tenemos muchas cosas aquí con la temporada Y eso está demasiado increíble Así que vamos a comprar otro carro Vamos a probar Mira, este, este está bonito Vamos a comprarlo Y vamos Que lo compramos Lo conducimos Y vamos Que bueno Es como un Formula 1 Está demasiado padre, ¿no? Me gusta como se ve este carro O sea, somos ultra rápidos Y también vi que está la tienda de Thanksgiving De hecho, vean Aquí está Y tenemos 120 pavos reales Y hay cosas que podemos comprar Está el x3 de suerte El premium autoclicker Ok Pero veo que todo es como Momentáneo No es como que te lo puedes quedar para siempre Y aquí tenemos este de pavo real Que está demasiado increíble Y vean Ok Bueno, sí No sé por qué no me da tantos clics Normalmente me daba un poco más Pero bueno Estamos bastante, pero bastante bien Y vamos a ver Vamos a entrar a otro mundo Mira Uy, es que de tan rápido que voy Ay Dios A ver, vamos a darle aquí No, 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 no quiero No quiero, no quiero A ver, puedo reiniciarme, ¿no? Para volver básicamente al inicio Bien Vamos a irnos por aquí No, está difícil No, no, no quiero eso A ver Vamos a regresar Perfecto Nos regresamos Y ahí está No, espera, espera Es que no me deja regresar Y la verdad que está bastante asombroso este carro O sea, para conseguir Wings Esto va espectacular Y conviene muchísimo Y más si estamos en otra parte O sea, en otro mapa Podemos sacar mucho más dinero De hecho, vean Aquí está el Starter Pack Ok Han remodelado totalmente el juego Es lo que me puedo dar cuenta Y bueno ¿Qué es esto? Todos los Game Pass Por 2500 Robux Y esto Ok O sea Bueno, que se han actualizado bastante La tienda Puedo darme cuenta A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está la Shop No hay nuevos Game Pass O algo por el estilo Aquí está el huevo de Halloween Ok Tenemos los Game Passes Que creo que siguen siendo Los mismos Básicamente De hecho, a ver Este por dos Wings Ya lo tenemos Y creo que sí Sigue muy parecido Esto de aquí Y bueno También tenemos el VIP ¿No? Que era lo que habíamos comprado Anteriormente Y la verdad Oye, está increíble A ver Carros Mira No hay uno que me den Mira, este de Uy, vean Este de Robux Está demasiado increíble Y nos da 100% más de Wings Y sí Vale la pena La verdad No está nada mal El del pavo real De hecho, da más Wings Que otro Y bien Vamos a irnos por aquí A ver Esto de aquí ¿Qué es? Vamos Es que soy muy rápido Ah, mira Este es su juego De cada segundo Ajá Este es un salto más alto Está bastante bueno Este juego Así que vamos a darle aquí Entramos al portal Vamos a irnos al espacio Y a ver ¿Qué tenemos? Oh, genial Han sacado un Obi Creo que eso es más Más difícil todavía Ok, vamos a ver ¿Dónde estoy? Es que no veo Ah, vamos Quiero salir Es que voy muy rápido Ok, vamos Bueno, voy a hacer unos cuantos clics Vamos Sacamos unos cuantos clics Bien Me voy a quitar el AFK Y vamos Que tengo que hacer unos cuantos clics Genial Vamos a agarrar un poco más de velocidad Estamos en 400.000 Recuerden Y vamos a ver Mira, ahí está el mundo marino El mundo marino nos iba bastante bien Así que ver Aquí tenemos Ah, mira Aquí está una tienda de Rebeards Ok, vamos a checar la tienda de Rebeards Vamos Ahí está Y perfecto Aquí tenemos la tienda de Rebeards Y tengo 7 monedas Así que a ver Esto es para que me den más wins Y por 3 Hatch Ok Esto puede valer la pena, ¿no? Bueno, es que los huevos que me gustan Son los más caros Vamos a ver Ahí está Tenemos uno de estos Vamos a poner esto Me dice que 16 monedas en total Ah Esto cuesta 14 monedas ¿En serio? Sí Cuesta 14 monedas Bien Entonces voy a poner uno de estos Velocidad de Hatch No la necesito Yo creo que voy a invertir esto por aquí Sí Así Yo creo que Así está muy pero muy bien Vamos a comprar todo esto Tenemos bastante Sí Tenemos muchísimo de aquí Y vamos a ver Vamos a entrar al portal del océano Que es de los más locos Y este de aquí Candy Portal Me dice que necesito 9 revistas Ok Pero vamos a ver esto Genial Quiero comprar el carro más caro de todos Así que lo vamos a comprar Vamos a irnos por acá A ver Ay, es que me bugueo un poco Bien, vamos a comprar el carro más caro de todos Vamos a ver Cuesta 100 millones de wins Voy a comprar el carro más épico y más caro De 100 millones de wins Así que vamos a comprarlo Y toma Que lo he comprado Lo he comprado A ver, vamos a darle a manejar Perfecto Bien A ver, déjenme reinicio para poder verlo bien Y toma Tenemos el carro de 100 millones de wins Vean eso Está increíble el carro, ¿no? A mí me encanta Vean, está ultra padre Me encanta cómo se ve este carro Se ve sumamente increíble Y aparte con las pets Y lo que acabo de hacer Vamos a ver cómo nos va Bien Ahí tengo 34 millones de wins Vamos a ver qué tal subimos las wins Puede que consigamos bastantes Sí, yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a conseguir bastantes wins Vean eso Está sumamente increíble Me gusta cómo está Cómo se ve A ver, vamos a hacer algo Vamos a darle aquí a revir Voy a perder todo, lo sé Pero bueno Podría ver si puedo comprar un huevo Ajá Eso podríamos hacer Bueno, vamos a quedarnos por aquí tantito Voy a quitar el AFK Y vamos a ver los huevos de por aquí A ver, 5 millones de wins Ok, esos huevos son de 5 millones de wins Vamos a comprar unos cuantos Vamos a ponerle el automático Vamos a abrir varios huevos A ver qué me sale Genial Tenemos ese que es un... Como... Es como mítico, ¿verdad? Me ha salido Bien, este sí es común Tenemos buenos huevos, eh Tenemos muy buenos huevos Así que vamos a ver qué me sale Genial Tenemos algunos bastante buenos Y tenemos que abrir todos los que se puedan Tenemos el mejor carro Y tenemos bastantes buenas cosas Así que vamos Genial ¡Cómo va! Bien, sacamos otro de... De modo Dios Eso es bastante bueno A ver, tenemos uno raro Ok, eso es bastante bueno Y ya No me alcanzo para más Bien, vamos a darle aquí a los clics Toma muchos clics Tenemos que hacer bastantes clics Muchos, pero muchos clics Vamos a ver hasta dónde llegamos Y listo Ahora sí vamos a poner el AFK Y vamos a ver nuestras pets Y perfecto A ver, bien, bien De este tengo 65 mil Vamos a craftearlas Y vamos que... ¿Dónde están? A ver, vamos a darle ahí Creo que ya lo he crafteado, eh Creo que este ya lo he crafteado Bien, vamos a ver aquí Dos de tres Mira, a ver Vamos a darle aquí Equipar las mejores Y toma Tiene 81 mil Está súper épica Ok, este me pide dos de tres Uno de tres Y básicamente son Las que tengo Ok O sea, tenemos las pets Muy mejoradas Tengo las nuevas del océano Y esta por sí sola Ya me da 81 mil Y está bastante buena O sea, vale La pena Vamos a darle aquí Craftear todo Craftear todo Craftear todo Vamos a equipar las mejores Y bueno Que está bastante bien Tenemos pets muy poderosas Y vean Acabo de renacer O sea, prácticamente Acabamos de hacer revirt Y ya tengo casi 5 millones Ah, no No he hecho el revirt ¿Verdad? Es cierto A ver Quiero ver Qué tan bien sirve Esto O sea, me da curiosidad Ver cómo podemos conseguir The wins Con estas mejoras Que tenemos realizadas Y puede valer muchísimo la pena Vamos a ver 4 millones Doscientos treinta mil Ok Estamos bastante bien Y con este carro ¿Cuántas wins me da? O sea, es que yo Bien, tengo coins Que invertí para ganar más Tengo otras que me dan más velocidad Y aparte Tengo el carro que me da más wins Al igual que El de las coins de revirts Y vean Con esto Me da 65% Y podemos llevar a alguien Arriba de nuestro carro Ok, eso se ve demasiado épico ¿No? Vamos Y de hecho No llevamos a nadie No, de momento nadie está subido a nuestro carro Pero oye Eso está Suma Pero sumamente Increíble La verdad creo que puede ayudarnos muchísimo A conseguir más y más wins Y bien chicos Pues vamos a hacer revirt Vamos a hacer revirt Vamos a darle por aquí Hacemos este revirt Y toma Que bien A ver Toma Perfecto Lo he perdido todo ¿Verdad? Si Lo perdí todo Lo he perdido todo Para ver cómo funciona el carro Con las wins Es lo que quiero probar Vamos Genial Ok, esta es nuestra primer carrera Utilizando esto Y la verdad creo que puede valer mucho la pena Así que bien Vamos demasiado rápido Ya tengo 16.000 wins Y vamos O sea, es que este carro Me costó mucho dinero O sea, me costó 100 millones de wins Y a ver Este Ok, se da 100% de wins 90% de wins Y este 70% O sea, este es como el más legendario Pero bueno Creo que este está bastante bien Por 100 millones de wins Vale mucho la pena Y vamos Genial Ya tengo 50.000 wins Chicos Es demasiado La verdad no me esperé Que fuera a dar tanto Yo pensé que iba a ser Algo un poco Menos efectivo Pero vean No, vamos Excesivamente rápido Tenemos exceso de velocidad Y vamos Genial De hecho, sí Vean Tenemos muchísimo Pero muchísimo Somos bastante rápidos Y tenemos 90 Ok Ya llega a 100.000 wins O sea Básicamente nuestra primer ronda Hemos llegado a 100.000 wins Con este auto Y la verdad Estoy totalmente sorprendido Vean Todavía me quedan 40 segundos Chicos Eso está buenísimo La verdad que así consigo muchísimo más Genial Oye Es que Es una brutalidad Lo que nos está dando Con esto Básicamente Podemos hacer muchísimos revirts El próximo revirt Es a los 10 millones Y vale la pena Porque vean Así nos da también más wins Miren Tengo wins por Los revirts Tengo wins Por los tokens De revirt Y aparte Por el carro Entonces Tenemos como una acumulación De wins Y wins Y wins Que eso es lo que nos va a hacer Básicamente Ricos Vamos Bastante Pero bastante bien Tenemos ya 200.000 Vamos Que estamos llevándonos A todos Perfecto Vean En mi primera vuelta He hecho 225.000 Oh Está sumamente increíble Esto no me lo esperaba En lo absoluto A ver Vamos a sacar el spin diario ¿Dónde está el spin? Vamos a darle aquí Sacamos el spin diario A ver que nos da A ver No me deja ver No, no me deja Yo quería ver que me daba Pero no me deja absolutamente Ver nada Ok Vamos a ver Ok Bien Un por dos Un win por dos De boost Ok Eso no me lo esperaba Bien Eso está demasiado increíble A ver, vamos a ver en la Aquí en Thanksgiving Shop Vamos ¿Por qué no me deja ver? Yo quiero ver por aquí Pero no me deja No me deja No me deja No puede ser A ver, bueno Tenemos que hacer algunos clics Tenemos que hacer clics Y yo quiero probar Ahí está Mira, no me deja No me deja checar No me deja De tanta velocidad que tenemos No me deja ver nada Eso está demasiado Loco Ok Pues vamos bastante bien De verdad que nos está yendo Bastante bien Y vamos Ok ¿Qué he hecho? No sé Me salí del mapa Me he salido del mapa Ok, bueno Vamos Arrancamos Espera Se me buguea el juego Es que les digo A veces de tanta aceleración El juego se me buguea Y es lo único malo Y bien Tenemos algunas cosas Aquí de los pavos Así que esto puede valer la pena Y vean Tenemos Uy, genial Tenemos De por tres wins Ok, eso está interesante Vamos a comprar Un por tres wins Uno de estos Y vamos a ver ¿Dónde está la tienda? Ok Vamos a ver No No tengo aquí para utilizar No Creo que no Ah, mira Aquí los tengo Aquí los tengo Bien Vamos a utilizar Este por tres Este por dos Vamos a utilizar Otro más Y otro más Genial Ahí lo tengo Vamos a darle aquí Equipar las mejores pets De todas Y vamos a ponernos Nuestro carro Bien Genial Esto vale la pena Bien Vamos a darle aquí En manejar Y vámonos Que ahora sí Esto va a cambiar Absolutamente Todo lo que nos va a hacer Ganar de wins Esto va a estar Demasiado bien La verdad Esto sí va a valer Mucho la pena A ver Cómo estamos de wins Mira Uy, es que 100.000 wins Solamente cuestan 2.250 Robux O sea, tenemos Una brutalidad Ya con eso Y estamos bastante Pero bastante bien Entonces Sí que vale la pena Sí que podemos conseguir Bastantes cosas Y nos podemos hacer Bastante ricos Con eso Entonces va a valer Mucho la pena Y miren Estamos arrancando Básicamente Con 255.000 Que la verdad Es bastante Sí nos va a ayudar Mucho Y vamos Genial Que la velocidad A tope La estamos llevando Hasta 440.000 ¿Será que lleguemos? Vamos a ver Perfecto Bien La tenemos ya En 445.000 Genial Bien Vamos a ver Iniciamos con 255.000 Vamos a ver Hasta donde llegamos Con esta vuelta Recuerden que estamos En el mundo de la playa En el mundo de la playa Vamos un poco mejor Así que vamos Genial Vean Estamos yendo Rapidísimo Ya estamos agarrando Muy buena aceleración Ya estamos en la segunda Plataforma Y ya nos vamos Para la tercera Genial Ahí estamos Perfecto Ahora sí Vamos a toda velocidad Y recuerden Y vamos a ver Y vamos a ver Con estos boosts Y con todo lo que tenemos En cuanto tiempo Podemos terminar Y hacer La mejor carrera De todas Bien Vamos rapidísimo Ahí estamos Perfecto Pasamos para otra vuelta Estamos saliendo Yendo a toda velocidad Vamos todavía Un poco más rápido Nuestro acelerómetro Ya está llegando Al punto morado Recuerden que el punto morado Es el lugar Y sitio más rápido Para ir a toda velocidad Y vamos Que bueno Vean Uy Ya vamos más rápido Que el otro chico Vean Vamos más rápido Que el otro chico Lo hemos rebasado Le estamos dando la vuelta Y así estamos consiguiendo Muchísima velocidad Para poder ir más lejos Genial Estamos en plataforma verde Morada Pasamos Y ya he superado O sea Ya casi vamos a tener La cantidad duplicada De lo que teníamos antes Que eran 255 Genial Quedan todavía Muchas vueltas más por dar Y estando en velocidad morada Es cuando realmente Empezamos a hacer Mucho dinero Y hacernos Absoluta Y completamente Rápidos La verdad El coche me encantó Creo que Esta actualización Fue bastante buena Vean Se ve super épico Me encanta como se ve Con todos estos rayos Que le van saliendo Se ve demasiado padre Me encanta como se ve el carro Creo que Fue lo que más me ha gustado Bien Vamos a ver Mira ahí estamos Es que el carro Fue lo que más me gustó El carro está demasiado increíble Aparte El color que tiene Hubiera estado bueno Que hubieras podido modificar el color Eso hubiera estado increíble Pero oye Se ve demasiado bien Genial Quedan solamente 12 segundos Y vamos super bien Con lo del por dos De las wins Vean eso Genial Ahorita vamos a ver Cuanto habremos sacado Y vamos Que genial Llegué hasta 660 mil Vamos Es una locura absoluta Genial A ver Vamos a ver Teníamos 255 Ajá Y le vamos a restar 661 Y hemos ganado 406 mil wins De una sola vuelta Chicos Recuerden De una sola vuelta Hemos ganado 400 mil wins O sea Vean Si nos ponemos aquí En la parte de Rebirth Vean que nos estamos Acercando muchísimo A la parte De aquí O sea Y eso fue solamente De una vuelta Es muchísimo Y bien chicos Así que vamos Que ya tengo Para hacer Otro Rebirth Más Así que vamos A hacerlo A ver Cuanto cuesta A ver No me acuerdo Cuanto cuesta Ok cuesta 5 millones Si No No creo que no Lo necesito Realmente no Y no quería hacer eso Realmente Bueno vamos a hacer Voy a regresarme aquí Vamos a hacer El Rebirth Que necesito Vamos a hacerlo Y bien Tenemos Rebirth Perfecto Ahora ya que tengo Rebirth Me quiero salir de aquí Y ya puedo entrar Al portal De Candy Así que vamos a entrar A Candy Y vamos Esto está increíble Genial Tenemos un nuevo portal Esto está muy Pero muy bueno Ok Quiero probar Este portal Este no lo conocía Realmente Este para mí Es totalmente nuevo Y la verdad Que está increíble Vean todo lo que tenemos Es bastante bueno Y la verdad Que aquí si vale Mucho la pena Yo creo que farmear No sé En cuanto está aquí El El promedio De wins ganados Aquí si no sé Ni cuánto Es lo que cuesta Así que bien Ahora vamos a ver Los carros Me voy a equipar El mejor carro De todos Y tenemos 80 mil Verdad O sea tenemos 80 mil Y vamos Que que es esto Oh genial Bien aquí hay otro huevo Y si o sea En cada mundo Veo que hay un huevo Distinto Y vale más la pena Cada vez Y eso está Totalmente increíble Así que Vamos a hacer algo Mira sé que nada más Tengo 80 Está bastante bien Así que vamos a hacer algo Voy a darle por aquí Perfecto Vamos a esperar a que inicie Esto de los clics Y ahorita Cuando esté Lo de los clics En su punto máximo Lo que vamos a hacer Mira voy a poner Esto de aquí Perfecto A ver Vamos a ver Mira ahí se me fue un poco Los clics Ahí estamos No esperen algo pasó A ver ya Ahora si perfecto Vamos a dejarlo por ahí Y vamos Que esto va a estar increíble Y bien chicos Tenemos alrededor de 492 mil Es muchísimo Pero vamos a ver Que tal se nos da Utilizando estos boost Y aparte Colocándonos El mejor carro Que existe en el juego Y con las mejores pets Que ahorita tenemos Vamos a ver Que tal se nos da En esto Así que bien Va a estar esto Totalmente increíble Esto va a ser Algo magnífico Vamos a ver Cuanto dinero Logramos conseguir aquí Con todo lo que tenemos Y con el nuevo carro Así que vamos Genial Empezamos con los clics Y esto va a estar Sumamente increíble Vamos a ver Cuanto logramos Y bueno aquí El race clicker Está por 7 Aquí nos dan Mucho más De lo que nos dan En otros mundos Y eso nos hace Que avancemos mucho más De hecho A ver Vamos a ver Si Vean En el servidor Somos los que más velocidad Tenemos Así que vamos Vamos a arrancar Y nada de tiempo Recuerden que tenemos 492 mil Así que vamos Empezamos a arrancar Y quiero ver Cuanto consigo En esta parte del mapa Ok Vamos Absolutamente rápido Vean la velocidad Que tenemos En la parte de abajo Vamos Uff Rapidísimo Y eso es increíble Este carro Me encanta Como va de rápido La verdad Es un carro Con un diseño Bastante elegante Y bonito Y aparte Y aparte me encantó Que fuera en color rojo Bien Ya dimos nuestra Primer vuelta Vean eso Genial Oye Es que Ya casi casi Conseguí 100 mil En la primera vuelta Eso estuvo increíble A ver Mira Ahí estamos Nos estamos acercando más Bien Ya lo tenemos Conseguimos 100 mil En solamente una vuelta Ok No sé cuánto Voy a conseguir Al final Ya estoy En el punto morado Recuerden que el punto morado Es cuando más velocidad Consigues Y cuando más veloz Eres Y más rápido Puedes ir Y eso está increíble Vean Genial Nos da muchísimo dinero No me lo puedo estar creyendo Ok Bueno Yo creo que es fácil Aquí puedo conseguir Medio millón de golpe Eso sí Siendo que es muy posible Y eso va a estar demasiado bien Así que vamos Estamos consiguiendo Muchísimo Pero muchísimo De wins Y eso es bastante bueno Y genial Toma Vean eso Nos cae Una brutalidad De wins No me lo puedo estar creyendo Genial Ya nos estamos acercando Y vamos Que vamos a toda velocidad Genial Oye Es que vean De verdad que Me da risa Como nos vemos En la parte de abajo Vean como nada más Se va moviendo Nuestra pestañita Vamos sumamente rápidos De hecho vean Por donde estamos Ahí estamos Vean Atravesamos Aquí Atravesamos aquí Y luego la tercer franja No puede ser Le damos muchísimas vueltas Bien Ok No sé cuánto pueda conseguir No sé cuánto pueda conseguir Pero la verdad Sí es bastante A ver Genial Empezamos con tan solo 492 mil Y ya tenemos Un millón 150 mil Ok Esto está demasiado Asombroso Vamos a ver Con cuánto terminamos Quedan solo unos cuantos segundos Bien Ahí está Perfecto Cada vez queda un poco Menos de tiempo Estamos acercándonos Y toma Un millón Un millón Doscientos cincuenta mil Un millón Doscientos cincuenta mil Ok Vamos a ver cuánto es lo que hemos ganado Vamos a ponerlo aquí Y hemos ganado Setecientos cincuenta y ocho mil Es una locura lo que se gana en este mapa Es una absoluta locura Bien Y de hecho veo que para hacer revir No puede ser Pide veinticinco millones Oye Ha estado demasiado increíble Así que chicos Hemos conseguido el auto De cien millones de wins De race clicker Y la verdad Es una locura O sea Ayuda muchísimo Para generar muchísimo más dinero Así que espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós